amigos y bienvenidos a daily lupe y jose cocinando este hoy voy a hacer unas enchiladas con chile verde y cebolla muy sencillas no van a no van a llevar este muchas cosas es muy sencillo como les vuelvo a decir y es nada más el chile serrano y voy a usar como unos 6 o 10 3 ajos tres ajos o tres dientes más bien tres dientes queso cotija puede ser el queso que ustedes decían crema regularmente a nosotros nos gusta este tipo de crema las tortillas y para empezar esta receta se va a requerir primero hervir los chiles con un pedazo de cebolla y los tres ajos oler todos los ingredientes que solamente en los chiles serranos va a ser los tres dientes de ajo y el pedazo de cebolla blanca que le puse también y obvio sal puede ser dos o tres cucharadas de sal dependiendo a su gusto de ustedes el mismo sartén o otro sartén para poner este el aceite yo lo estoy usando es el mismo lo único que hice aquí fue hervir los chiles con el pedazo de cebolla y ajo mami y le voy a poner el aceite que se me olvidó comprar aceite ayer y le echo como unas quizás unas tres cucharadas allí y dejo que se caliente lo más caliente que se pueda y está un poquito está hirviendo un poquito porque le puse este pues ven que le puse tantita agua y ya le voy a agregar el chile a la al sartén y lo voy a dejar que hierva un poquito más mientras voy a bajar tantito la llama esos hierve les estoy cortando la cebolla en pedacitos encontré otra cebollazo esta la voy a la voy a cortar más al ratito mientras para enseñarles a ustedes como la hago y pues ya está ya está ya está hervió mi chile ya está hervido y ahora lo que voy a hacer es voy a poner las tortillas a ustedes las pueden calentar en el comal yo las metí en el microwave para más las tortillas y como les vuelvo a decir nomás las puse en el microwave como unos tres minutos con una bolsa y yo siempre les pongo esto los dejo aquí es dentro de esta bolsa los meter microwave y ya pueden hacer más de diez tortillas que se pueden meter a la a la vez por tres minutos para más rápido si no pues lo pueden calentar en el comal como les vuelvo a decir ya después de eso lo que voy a hacer es este poner la tortilla la voy a meter aquí adentro de la del sartén con una espátula ya no más la voy a meter ahí adentro ya voy a sacar la tortilla la voy a poner en el plato le voy a poner la cebolla y luego poner el queso y esto se me rompió porque la dejé mucho rato en el adentro de la de la cazuela si la dejan mucho rato dentro de aquí se van a deshacer sólo traten de meterla rápido volteen las así rapidito saquenla rápido para que no se vaya a para que la tortilla no vaya a absorber tanto la el chile o la agüita y se vaya a redentir así como esto se reditió ya nada más le pone tantito más cebolla arriba tantito este es mucho cebolla mi a mi esposo casi no le gusta tanta así es nada más para que le dé el sabor y ya nada más el a el queso se le quiere poner tantito más chilito y así lo van haciendo hasta llegar hasta las cuantos ustedes quieran quizá el plato como debe de estar y este yo le agregue lechuga este aguacate le pueden agregar jitomate que que de verdad que yo pensé que tenía y ya no no había no compré ayer este pero otra cosa que les iba a decir si este es un plato que quieren hacer como para su esposo su novia no sé este miran alrededor como está este un poco con la salsa el queso bueno para para hacerlo más para que esté más bonito o si hacen ustedes este también o quieren hacer este este blogs de cocinar este lo único que tienen que hacer utilicen el dedo es más fácil el dedo o pueden usar una servilleta yo he trabajado en restaurantes y miro que todos los chefs del mundo usan el dedo lo limpia obviamente tu mano tus dedos tienen que estar limpios este cada vez pero nada más para que se mire más mejor ahorita yo no lo estoy haciendo porque estoy este cargando la cámara pero es un chip y no para que se mire más bonito pero este les voy a enseñar para que miren la diferencia de cómo está ahorita a cómo va a estar este cuando lo limpia y así es como va a quedar ya de limpio este y ya nada más será eso que les iba a hacer el chip y ya le pueden agregar arroz a frijoles de lo que ustedes gustan bueno gracias este por ver mi vídeo espero que les haya gustado y espero en hacer muchos más por favor denle un like y no se olviden de suscribirse que es